Ya sabemos que te bloquearon El tatuaje, mira Ahora te voy a poner el tatuaje mío, mi cara En vez de un agüero, una trigueña Que onda amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a La queridísima Maripilli, ya insinuándole A Lupillo Rivera que va a poner Su cara en su brazo Así como lo hizo con Melinda En su momento Y es que comenzó Maripilli y Ariadna a sacarle Toda la sopa a Lupillo Rivera Acerca de ese romance que tuvo Con Melinda Y los problemas que tuvo a raíz De eso, ya que cuando Lupillo Rivera sacó una Canción, puso los ojos de Melinda y eso le causó muchos Problemas, tanto así que nos Confiesa Lupillo Rivera que en su momento Recibió muchos reclamos Al respecto Y que hasta la fecha Únicamente ha hablado con Melinda Sobre eso Ya no se frecuentean Pero algo que también dijo Maripilli es que Que tenía ese tatuaje en el brazo Y que porque se lo había borrado Comenta Maripilli que Ahora va a poner su cara Ahí en el brazo Lupillo solamente se reía Recordemos que ahí Ese gran chipeo Ahí entre ellos dos Ya veremos Ya veremos si después se da Un romancillo Aunque también sabemos Que Lupillo Rivera Le dio una especie De serenata En el verdad O reto A A Cristina Entonces A Lupillo al parecer Le llama la atención Cristina Y a Maripilli Le gusta Lupillo Rivera Pero bueno Déjame saber Que opinas de esto En los comentarios No olvides suscribirte Al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos